El doctor Juan Eulogio Guerraliera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, le entregó a representantes del Sindicato de Trabajadores Universitarios, sección administrativo, un total de 1.134 uniformes, en los cuales se aplicó una inversión de 1.272.449 pesos para beneficio de veladores, vigilantes, cocineras, intendentes y bibliotecarios. En eventos efectuados en la Torre de Rectoría de la UAS, esto estableció el dirigente universitario. Con mucho gusto estamos entregando por un monto de 1.272.449 pesos uniformes que tienden a beneficiar a veladores, vigilantes, cocineras e intendentes. Nos reúnen no es más que algo que tienen un bien merecido ustedes, no solo por ser una prestación, sino por el excelente trabajo que han desarrollado. Yo les agradezco y les pido que sigan apoyando a la institución, a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vienen momentos más difíciles, pero seguro estoy que si nos encuentra unidos, vamos a salir adelante. Javier Herrera Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Universitarios, sección administrativos, manifestó que con la entrega de estos uniformes se le da respuesta a una petición que los agremiados a esta organización habían venido planteando en reiteradas ocasiones. La verdad que hoy, hará decirles que hace mucho tiempo que no se le entregaban uniformes a bibliotecarios, a cocineras inclusive, entonces hoy se está haciendo un esfuerzo para entregarles ese esfuerzo. De nueva cuenta, agradecerles, señor rector, este gesto que tiene para nosotros para poder seguir cumpliendo los compromisos establecidos entre la administración y el sindicato. Además del rector y el dirigente del Suntos Administrativos, estuvieron el secretario general de la UAS, Jesús Madueña Molina, el vicerector de la Unidad Regional Centro, José de Jesús Azueta Morales, el secretario de Administración y Finanzas, Manuel de Jesús Lara Salazar, y la directora de Bienes e Inventarios, Norma Alicia Navarro. Con imágenes de Anel Labrada, Alberto Morones para Informativo UAS.